Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una poquina noticia sobre el mundo de Pokémon y exactamente sobre el próximo juego de Pokémon que se va a lanzar Como ya sabéis para la Nintendo Switch y bueno hay muchas incógnitas normalmente si se va a lanzar este año, si se va a lanzar el año que viene o como anda ¿no? Pero bueno os vengo a contar por así decirlo una pequeña noticia o curiosidad que he encontrado aunque realmente tampoco sé si es completamente fiable a 100% ¿vale? Así que si luego no es fiable pues no lo tengáis en cuenta ¿vale? Me lo he encontrado así un poco investigando Y os voy a decir que Pokémon Switch como estáis viendo podría estar ya en la etapa de traducción Y esto es de ser correcto por así decirlo el lanzamiento en este año podría ser bastante posible ¿no? Porque si se está traduciendo ya es porque el juego ya está creado ¿no? Entonces en la página de empleo de Pokémon Company Internacional se ha encontrado una oferta de trabajo que nos podría dar una pista acerca de la fecha de lanzamiento de Pokémon Switch No se sabe ¿vale? Pero a lo mejor sea otro juego y no sea Pokémon por así decirlo ¿no? La oferta de trabajo es para un editor de localización es decir un traductor de cierto juego al español Y esta misma oferta de trabajo menciona que es un trabajo de al menos 6 meses que iniciará entre abril y junio Así que imaginaros si es entre abril, si le cogen en abril son 6 meses así que para octubre, finales de octubre, principios de noviembre Si ya está hecha la traducción casi casi para finales de año o puede que ya incluso para primeros del 2019 ¿no? Y si es luego en julio pues casi a finales ya más probable sería más a finales de... a principios del siguiente año en 2019 Os dejo en la vejita de descripción el enlace de la oferta de trabajo para que lo veáis vosotros mismos ¿vale? Que realmente no es un fake por así decirlo Y también para que veáis si está en la página de Pokémon Company Internacional Y bueno la razón por la que llaman la atención es porque el proceso de localización de un juego Es decir la edición se da ya cuando hay cierta cantidad de material traducido Por ejemplo para Pokémon Sol y Luna la etapa inicial de traducción comenzó a finales... Uy ya comenzó a perdón a inicio del 2016 y la edición se comenzó después En este caso la edición empezaría en primavera por lo que la traducción inicial del juego debería estar ya en curso La oferta de trabajo no menciona si es un juego principal de Pokémon o no Pero hay una gran pista acerca de ello Y es que la misma menciona que el nuevo empleado también deberá trabajar en el sitio web del juego Y las guías de estrategia Ya sabéis que estas últimas, estas guías de estrategia Son hechas directamente para juegos principales de Pokémon ¿no? Ya sabéis que no son para los spin-offs Entonces enlazando todo un poquito esto Todo nos va indicando que la localización de Pokémon Switch estaría ya en proceso Y como la traducción es una de las últimas etapas del desarrollo Pues el lanzamiento en este año sería bastante posible Pero como os he dicho, sería casi a finales de año ya ¿vale? Lo que tendremos es que seguir un poquito esperando para ver si realmente estas deducciones son correctas o no Porque como os he dicho, es una oferta de trabajo de un traductor ¿vale? Para un juego en lo que nos hemos ido... Bueno, me he ido directamente decantando que era para Pokémon Directamente porque aparte de estar en el sitio de Pokémon Company Pues directamente al decir que iban a hacer el sitio web oficial del juego Y las guías de estrategia Normalmente, como son siempre para los juegos principales de Pokémon Nos hemos decantado un poquito... Bueno, me he decantado, perdón Un poquito más por ese juego de nuevo de Pokémon Noddy y de Pokémon Switch Que no de otro juego Pero puede ser otro juego ¿vale? Puede que sea otro juego de... De directamente de Pokémon Company ¿no? Pero es muy raro porque si es de Pokémon Company Como estáis viendo en la oferta de trabajo Y en la página de la URL Directamente estáis viendo que está en la página de Pokémon Global Y que lo más seguro sea de Pokémon... De Pokémon... Que sea para el nuevo juego de Pokémon Para el Pokémon de la Switch Pero bueno, por ahora no se sabe nada más Nos queda de esta pequeña curiosidad Que realmente digo... Normalmente será de Pokémon ¿no? Pero nos queda de esta pequeña curiosidad para que veáis Que un poquito... Investigando un poquito en esas páginas oficiales Que es donde está toda la información correcta Verdad y todo como le queráis llamar Pues realmente es donde se pueden encontrar cositas interesantes Como esta oferta de trabajo En la que directamente... Bueno, el que sea traductor Pues le ha venido bien ¿no? También el vídeo Pero bueno, pues para que al menos sepáis un poquito Como va siendo estas cositas Y como andamos para Pokémon Switch ¿no? Ya tenemos ganas de verlo A ver como sería en 3D estas cositas Pero bueno, tenemos que esperar un poquito más Así que no me quiero alargar nada más Solo quiero hacer esta pequeña curiosidad Espero que os haya gustado Espero que tengáis tanto entusiasmo Como yo para saber algo más cositas sobre Pokémon Switch Si sabéis algo dejádmelo en los comentarios Como siempre y luego se lo comentaré Al resto de los compañeros del canal Así que gracias a todos por el vídeo Seguís disfrutando y divirtiéndoos con Pokémon Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.